Buenos días, ¿cómo va todo, gente alternativa? Quiero compartir con vosotros una serie de reflexiones respecto a algo que he oído alguna vez, ¿vale? He puesto un poco de música a ver si me relajo un poco. Algún día os explicaré el por qué. Pero no ahora. La reflexión es la siguiente. ¿Qué genial sería si Bach hubiese hecho una grabación de su música? Qué genial sería si hubiese una grabación de Beethoven o de Mozart tocando su música o dirigiendo su música, ¿verdad? Así podríamos saber cómo ellos la tocaban, qué idea tenían ellos. Imaginemos por eso de golpe, como hipótesis, que de golpe descubrimos que alguien en el siglo XVIII realmente inventó una grabadora y se dedicó a ir ciudad por ciudad grabando Corelli, Vivaldi, Telemann, Händel, etcétera, etcétera. Estaría muy bien porque de golpe sabríamos qué tiempo deberían tener las obras. Ya no más discusiones. ¿Cómo debería ser el oratorio de Navidad? Tenemos una grabación. ¿Cómo debería ser la segunda sinfonía de Beethoven? Una grabación, etcétera, etcétera. Ya lo tenemos. Si eres de los que piensan que estaría genial, quiere decir que piensas que el compositor tenía una idea cuando escribió esa música. Por lo tanto, que hay una concepción concreta. No que hay cualquiera. ¿Piensas que me da igual ahora, por decir una obra random, la... Ahora no saldrá ninguna obra. La tercera de Schubert debe ser de cierta manera, porque irías a la fuente, ¿no? Tenemos una grabación de la tercera de Schubert dirigida por el mismo Schubert, por lo tanto, la tercera de Schubert debe ser así. Si eres de los que piensan que... de esta manera. Por lo tanto, deberíamos aspirar a llegar a esa... a esa... a esa concepción, ¿no? Si hay una concepción de la obra, si la obra no es lo que sea, sino que es de cierta manera, ¿qué te impide llegar a esa concepción? Bueno, es que no tengo información suficiente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no tengo grabación de la tercera de Schubert, no tengo grabación de la quinta de Beethoven. Por lo tanto, no puedo saber cómo él quería esta obra. ¿Pero qué es información suficiente? Una grabación. ¿No piensas que en la partitura hay pistas suficientes para llegar a esa intención? Bueno, pues si piensas así, siento decirte que no estoy de acuerdo. No voy a decir, estás equivocado, aunque pienso que estás equivocado, porque en la partitura hay suficiente información como para llegar a la imagen que tenía el compositor de esa obra. Es una formación bastante fuerte, pero la sostengo y la sosteneré y la defenderé lo que haga falta. O no la defenderé, pero la expondré y la explicaré lo que haga falta. Vengo haciéndolo más de dos años, voy a seguir un rato. Porque en la partitura no solo hay alturas y duraciones relativas, y no solo hay un timbre aproximado, porque la instrumentación al final, o las indicaciones de instrumentación son al final un timbre también relativo, etcétera, etcétera, sino que hay más, si se aprende a leer, entre líneas. Pero aún así, ya te digo yo que daría igual si tuviéramos una grabación de las obras completas de Beethoven. No se le haría caso. ¿Y por qué estoy tan seguro? Pues porque tenemos grabaciones de otros compositores y no se les hace caso. Tenemos grabaciones de la constelación de la primavera dirigida por Stravinsky, por el compositor himself. ¿Y qué se hace cuando se graba la constelación de la primavera o cuando se toca la constelación de la primavera hoy en día? Se ignora sistemáticamente la grabación. ¿Quién reproduce esas grabaciones? O sea, ¿quién se dedica a reproducir las grabaciones? ¿Hacer lo mismo que ponen en la grabación? Ni Peter. ¿Por qué? Porque la industria de show business a la que pertenecen los Gergier, los Rattel, los Dudamel, los Mutti, los Quiente de la Gana, le da igual el original. La obra en sí le importa muy relativamente. A lo que le importa la industria de show business es la novedad. La industria de show business se fundamenta en hacer algo nuevo. ¿Para qué iba a grabar una casa discográfica otra vez? Me da igual, para no decir otra vez la constelación de la primavera. La Mar de Divisí o una sinfonía de Shostakovich o una sinfonía de Mozart de la misma manera que ya se ha grabado. ¿Para qué íbamos a hacer otra vez la 40 de Mozart con un tempo que ya se haya hecho? Pues si ya tenemos esta grabación, ¿cómo vamos a venderla como algo nuevo? Aunque sea dirigida por un director nuevo con una orquesta diferente. No, por eso no te lo van a vender nunca. Por eso la industria de show business les va a dar igual, aunque encontrásemos el tiempo adecuado. Aunque tuviésemos un documento que dice este es el tiempo exacto que se debe tocar a la industria de show business, le da igual. Al fin y al cabo, una casa discográfica tiene, cada vez que es tiempo, una nueva generación de directores que tienen que grabar las obras que ya se han grabado 300 veces. Conclusión, grábame algo nuevo. La pregunta es, ¿tú quién eres para reinterpretar a Shostakovich o a Tchaikovsky o a cualquier otro? Nadie. Tú no eres nadie para reinterpretar. Para decir, mira, yo voy a coger esta obra y le voy a dar una perspectiva nueva. Pero si en la obra ya está todo, pero si ya bastante que hay en la obra, ¿cómo le vas a poner algo además? Pero con la de contenido que tiene, me da igual la obra que cojas. Otra cosa es que cojas, pues ya digo, una abertura de Aubert. O no sé, según qué obra de Berlioz. Pero si me coges una obra de Bruckner, ¿cómo le vas a poner algo encima? Si ya tiene tanto. Solo le puedes poner algo encima sacando algo del contenido que ya tiene la obra. Si te cargas la obra, pues entonces, claro. Si dices, mira, esta parte de la obra no me interesa, le pondré mi contenido. Bueno, pues entonces sí. Pero es la única manera en que esto puede suceder. Así que, haz el favor de intentar acceder a la obra. Ahora, puntualización. Yo no quiero decir con esto que haya que reproducir la grabación. Ni siquiera una grabación de una obra de Stravinsky. Una obra de Stravinsky es una obra de Stravinsky, independientemente de la grabación. La grabación es solo un testimonio, pero no es el camino para acceder a la obra. No me quiero ahora extender en esto, pero quería decir lo otro. Porque o aceptamos que hay una imagen de la obra, y por lo tanto hay que acceder a ella. Y si no lo hacemos normalmente porque no tenemos grabaciones, es porque no hemos aprendido a acceder a la obra a través de la partitura, porque no hemos aprendido a leer entre líneas. Es decir, en definitiva, en resumen, hay que acceder a... o nos da igual la obra. En fin. Os dejo. Pasad buena tarde, haced mucha música. Hasta pronto.